¡Muy buenas tardes compañeros! Soy Dharma y ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Super Hero Wars La aventura perdida, episodio número 2 Vale, hemos conseguido en el episodio anterior hacer ese camino secreto Y ahora estamos aquí en un nivel de agua, que es lo sodio Pero venga, vamos a ver cómo se nos da este nivel de agua A ver... vale, mal, mal Maldito pulpo, maldito pulpo Corre, corre, huye Vale, tortuga, tortuga, tortuga Huye, huye Cuidado, baja, 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 baja Vale, vale, vale A ver, aquí Vale, bien, moneda Moneda, vale, subimos Uuuu, espérate Porque aquí hay que ponerse de acuerdo Vale, ahora, 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 bien Vale, a ver, peces, peces, peces Cuidado A ver, ¿puedo subir por este tubo? No A ver... A ver... Puedo subir por aquí Que no venga, que no venga Uf, digo, menos mal Digo, como vengan esos dos peces para acá me matan A ver, cuidado, cuidado Bien A ver, subimos aquí A ver, a ver, tienen que ser cuando vayan para el otro lado Para que me dejen coger la moneda y luego bajar Cuidado, sube, 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 sube No, me han pillado Maldita sea, está hecha a mala leche para que te pillen Cuidado, cuidado, cuidado A ver, uf, cuidado, vale Cuidado aquí A ver, que no haya más peces Vale, ni más peces No, maldita sea Cuidado No, es que no me deja Están los peces, está el otro ahí No me deja, no me dejaba No me dejaba pasar Bueno, venga, vamos Sabemos, sabemos que los niveles de agua los odio Es que los odio Los odio muchísimo Vale, vámonos Vamos más rápido Se ha dado la vuelta la tortuga y me ha cogido Por favor Pero esto que es Pero esto que es Se da la vuelta y me coge la tortuga Maldita sea A ver A ver Olvídate de la tortuga, por favor Pasa por arriba Ahí está Cuidado que se da la vuelta la tortuga No fastidies Que se da la vuelta la tortuga Vale Bien, bien, bien Se ha dado la vuelta la tortuga Para ir a por mí A ver A ver A ver Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Uy, casi me pilla Casi me pilla Bien, vamos por aquí Con calma Bien Con calma Creo que no voy a ir a por la moneda esta vez Cuidado Creo que no, creo que no, creo que no Creo que no, creo que no Podría ir Podría cogerla, eh Yo creo que me da tiempo de cogerla A ver Creo que sí No me da tiempo, no me da tiempo Uy, sí me ha dado tiempo Me he dado tiempo de cogerla Bajamos Cuidado, cuidado Cuidado Ahora aquí Cuidado Vale, vamos a ver A ver, a ver, a ver Sube, 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 sube Baja A ver, que se vaya este pez Que se vaya el pez Corre, corre Huye, huye de aquí Vale, aquí más pez Ese está dormido, maldita sea A ver Vale, es la seta Huye, huye Huye que te está persiguiendo Huye como me persigue el pez Maldita sea A ver, llega de aquí Se ha ido, no, bien Ya no me persigue Uff A ver Digo, lo he conseguido No, 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 no lo había conseguido A ver Fijaros, es que están aquí A ver, a ver Aquí, quieto 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 Vale Madre mía, por favor Pero esto Pero esto que es A ver Cuidado En el medio Justo en el medio Vámonos Vámonos Sube, 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 sube Bien Vale, esto por abajo Vale Esto será por arriba entonces No A ver, a ver, a ver A ver Bien Por arriba Viene uno por detrás Por abajo A ver ¿Qué más hay por aquí? Vale Uff Fijaros Fijaros La maldita sea Maldita Los peces estos A ver A ver Vale Vale Ahora aquí Vale Ahora aquí Vale Vale Espero que esté ya al final Porque maldita sea Con el nivel de agua Diez 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 Bien Bien Lo hemos conseguido Perfecto La de peces que había Como odio los niveles de agua Por favor Venga Ya está Ya está Conseguido Conseguido Olvídate del nivel Olvídate del nivel Ya Bien 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 Venga Seguimos Seguimos Lo malo es que ahora hay un Castillo de fantasmas Una casa de fantasmas Vale Vamos a ver Venga Con calma Vamos a por allá Con calma A ver A ver que nos encontramos aquí A ver que hay A ver que hay Vale Voy por aquí Con calma Con calma Vale Bien Una set aquí o algo Sí Aquí está la seta Bien Vale Lanza fuego No No lanza un fuego Vale Una caja A ver No fastidies Pedazo de bicho Que hay ahí A ver A ver A ver A ver A ver Vale Se ha ido Había uno grandísimo Y se ha ido Voy a matar a este Porque había uno súper grande Que se ha alargado A ver A ver A ver ¿Cómo lo hago? Bien Bien A ver No puedo cogerlo No Mierda No te metas ahí Que está ahí A ver A ver A ver Bien Vale Vale Oye ¿Puedo matar a este bicho? Porque no me gusta ni un pelo Como está por ahí A ver Vale Bien Vale Ahí está Perfecto A ver Creo que hay que ir por aquí Ahora hay que ir para acá Vale A ver Cojo por aquí Me vengo por acá A ver A ver A ver Vale Ahí están los dos muertos A ver si me dan una seta aquí o algo No Pues no me dan seta A ver A ver Y Salto Quieto Que me mato A ver A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y que no me maten Vale Ahí Bien Vale Perfecto Cuidado Bien Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Con calma Y ¿Cómo entro por esa puerta? Vale Creo que hay que traer la caja esa que está aquí en este otro lado A ver Vamos a ver 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 Vale Paso aquí Fuera Perfecto Vale Voy a ver que traerse la caja esa de aquí Lo estoy viendo A ver Otro fuera Bien Espérate Hay que bajar esta caja Vale Habrá pinchos aquí seguro A ver Empuja 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 un poco A ver Bien 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 Porque hay pinchos Vale 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 A ver ¿Cómo hay que hacerlo? Ah Vale Sí Pulso Empuja Vamos 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 Tírala Bien Espero que haya sido suficiente para poder entrar Sí Suficiente Vale No fastidies Vale Bien Espérate Quiero 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 Coger la mitad Primero La mitad Bien No No te caigas Vale Aquí Vale Somos grandes La mitad A ver Con calma Con calma Con calma Una más Bien A ver Vale Bien Vale Aquí hay un problema A ver ¿Cómo lo hago? Maldita sea Creo que me voy a caer Porque es que No Lo sabía Sabía Pero digo Es que si no me matan Tengo que saltar Tengo que intentar saltar Sin cogerlo azul Pero es que eso va a ser bastante complicado A ver Vale Entramos por aquí A ver ¿Dónde salgo? Ah vale Vale Salimos aquí Salimos bien Vale Bien A ver A ver Cuidado Vale Cuidado Vale A ver Así 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 Vale Y bien 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 Esto es complicado Esto va a ser complicado A ver Salto aquí Vale A ver A ver A ver Salto aquí Bien A ver Salto aquí Vale No te caigas Se ha caído Se ha caído Se ha caído Se ha caído Cuidado Bien Viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Vamos con calma Como sube ahí arriba Vale Como sube ahí arriba Y como paso para que este no me mate Cuidado Vale 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 Le he dado una vez Pero me ha matado Le he dado una vez Pero me ha matado Uff Es difícil Es difícil Vale Vamos a ver Vale Aquí Esto rojo Hay uno rojo Pero no le puedo dar No he todavía descubierto el rojo Así que no puedo todavía Vale Aquí Vale Aquí Vale Son dos Hay que darle dos veces A ver Aquí Quieto Quieto Y quieto Vale A ver ahora Bien Vale Salto Salto Y Salto Vale Hemos saltado Cuidado Uff He como patinado En serio He como patinado No me ha gustado nada A ver Cuidado Vale Ahí estamos Vale Hay un problema No Es que hay un problema El problema era este El problema es que no tenía Para poder saltar largo Porque no lo había hecho Vale Me estoy quedando sin vidas Me estoy quedando sin vidas Maldita casa Me está quedando sin vida A ver Con calma Con calma Bien Vale Solo una vez Ven para acá Vale Ahí está Perfecto A ver si consigo Que me den una vida Por lo menos Vale Bien A ver A ver Necesito Cogerla A ver Ahora aquí Y ahora aquí Bien Salto aquí Salto aquí Salto Uff Madre mía Me he quedado más corto Que nada ahí Vale Fuera A ver Salto Cuidado Vale Cuidado A ver aquí Bien Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí A ver Vale Ahí está Dos muertas Vale A ver si lo cojo Por aquí Pues no pasa nada Creí que le iba a dar Pero no pasa nada Maldita sea A ver 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 Como lo hago Como lo hago Como lo hago Como lo hago Si desapareciera Sería genial Ha desaparecido Si antes Lo digo Antes pasa Digo Si desapareciera Sería genial Y ha desaparecido Vale 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 La puerta La puerta Maldita sea Que habrá aquí Que habrá aquí dentro Vamos a ver Que hay aquí A ver Cuidado Cuidado Vale Este muerto Este muerto Y este muerto Vale No sé que es esto Yo lo voy a ir matando Vale Avanza Esto va avanzando Vale Cuidado Vale Vale Oh Se ha parado Bien Se ha parado Se ha parado Creo que esto es cuando Los vas matando a todos Creo que sí Que es cuando Los vas matando a todos Es cuando puedes ir avanzando Creo No estoy seguro Pero creo que es así A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bien Matamos a este A ver Pasa para acá Pasa para allá Vale A ver Aquí Fuera Cuidado A ver Aquí Ahora aquí Venga Paso para allá Paso para acá Cuidado Bien Vale Sí, sí Ya puedo avanzar Ya puedo avanzar Cuidado No Maldita sea Maldita sea He saltado ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha pasado? No Me queda una vida Solamente me queda una vida Vamos a ver Tengo que llegar otra vez Al otro lado A ver Vamos a ver Despacio Despacio No quiero hacer la casa de fantasmas Otra vez Vale Ahora aquí Vale Bien Venga Dadme una vida Por favor Dadme otra vida Prometo que se dé bueno Con la vida Que me deis Vale Ahora aquí Bien Ahora aquí Bien Y bien Vale 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 Con calma Con calma Con calma Vale Cuidado Cuidado Vale Cojo este Cuidado aquí Cuidado aquí Vale 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 Ahí está Perfecto Vale Este Casi Iba a saltar A ver El de arriba Digo Pero nada A ver A ver Si se larga Y pasa como antes Sería genial Si se larga Va a ser genial No estás ¿Verdad? ¿Te has ido? No Está aquí A ver Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido Bien 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 Se va Se va Se va Vale Y la puerta Otra vez La maldita puerta Venga Vamos a entrar A ver Vamos a ver Si Si Y Si Vale Bien Estamos aquí Vamos para acá Vale Aquí Vale Bien Con calma Vale Vamos al de arriba Cuidado Bien Me queda uno A ver Vale Aquí Vale Perfecto Vale Me quedan estos dos Pero No lo entiendo Yo he saltado encima Entonces ¿Por qué? Si he saltado encima No lo sé No sé entonces ¿Qué ha pasado? En serio No sé entonces ¿Qué ha pasado? He saltado encima ¿Por qué se ha quedado ahí? A ver A ver Lo malo es que tengo que hacerlo Desde el principio Lo malo es que tengo que volver a hacer esto Desde el principio Vamos a ver A ver Cálmate Cálmate Vamos a hacer todo Vale Venga 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 Uno menos Uno menos Bien Ahí estaba por aquí La seta Vale Aquí está la seta No te largues No te largues Que tienes que estar aquí ¿Qué pasa? Se había movido Se movía Mario solo Se iba solo Me ha asustado y todo A ver Salto Bien Vale Empuja 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 Bien Cuidado Vamos a ver Vale Ahí está Perfecto Bien A ver A ver Salto Bien Vamos a ir Salto despacio Bien Otro más Vale Vale Bien Lo hemos hecho bien Cuidado Ponte aquí Ponte aquí Vale Y vale Bien Vamos bien Vamos muy bien Vale Bien A ver Aquí Vale Vale Perfecto A ver Y va para acá Va para acá Bien Vale Venga 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 No ¿Cómo me ha podido dar? En serio ¿Cómo me ha podido dar? No Con lo bien que iba Con lo bien que iba Iba estupendamente No sé por qué me ha dado En serio A ver Aquí Ahora aquí Vamos aquí Vale Vale Bueno da igual la moneda Esa da igual Vamos Bien Maldita sea Maldita sea Una guía Que no me podía haber dado A ver Aquí Bien A ver Vale Con calma Vale Cuidado 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 Bien Venga A ver si lo hacemos bien esta vez Uy Que le pasa algo Le pasa algo a esto Uff Me estoy viendo que le pasaba algo Vale Vamos Venga Cáete Bien Vale Vale Ahí está Perfecto A ver Para aquí Vamos Vamos Venga Venga Uff Creo que me he quedado muy corto Vale Sí He podido pasar He podido pasar He podido pasar Uff Qué susto Qué susto Vale A ver Bien A ver Hay que matar a este Bueno Voy a coger esto Por si acaso No quiero problemas A ver ahí Bien No quería problemas Digamos si me ha pasado algo Digo que me den una vida encima Vale Vale Y vale Bien Vale Bien 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 Ahora aquí Vale Qué más Qué más Qué más Bien Vale Saltamos Vale A ver aquí Cojo esta Uff Qué corto me he quedado Vale Oh Vale Aquí Vamos Vale A ver A ver si pasa lo mismo que antes Y se larga Y no tenemos problemas A ver A ver A ver Venga 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 Vete 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 A ver Vete 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 Somos más grandes Ahora Así que Venga Vamos a intentarlo A ver A ver A ver A ver Que no me de ninguno Vamos a intentarlo Porque Si es tan complicado Es que al final Deberá haber algo Realmente complicado Vamos a ver Vale Aquí Quieto Quieto Salto Bien Bien Vale Aquí Vale Ahora aquí Cuidado No 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 Con lo bien Que iba Maldita sea Con lo bien Que iba Ya la hemos liado Ya la hemos liado De seguro A ver Aquí A ver Ahora aquí Cuidado Bien Venga Me queda aquí Vamos Y bien A ver A ver A ver A ver A ver Es que Es que ¿Cómo los mato? ¿Cómo los mato? Por favor No sé cómo matarlos No sé cómo matarlos Es que Les toca una vez Y ya se mueren Les toca una vez Ya y directamente Se mueren Es increíble A ver A ver Venga Vamos a intentarlo Cuidado Vale Ahí estamos Bien Y bien Vamos Me gustaría saber Cómo cogerlos Sin que me maten ellos A mí A ver Bien Vale A ver Cuidado Mira que yo Bien Ahí estamos Salto Salto Me estoy quedando cortos En los saltos hoy Por lo que sea Me quedo corto En los saltos A ver Otro salto Bien Vale Ahora aquí Cojo este Bien Ahora aquí Ahora aquí Voy a coger uno Cuidado ¡No! Ha saltado encima Del bloque Justamente cuando he tirado El bloque Ha saltado encima Maldita sea A ver Venga Vamos Venga Venga Voy a hacer el último intento Y si no lo dejo por aquí A ver Bien Bien A ver A ver Bien 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 Vale Venga Vamos con el último intento Voy a hacer el último intento Y si no lo dejamos por aquí Hasta el siguiente episodio Vale Ahí estamos Vale Salto Salto Vale Esta vez no me quedo corto Ahí está Salto Bien Vale A ver A ver Quiero aquí Vale Bien Ahora aquí Vale Cojo esto Lo lanzo Bien Vale Ahí está No quiero problemas No quiero problemas Vale Jeje Puedo pasar aquí Pero no puedo hacer nada Vale Este está aquí todavía Vete para allá Vete para allá Y desaparece Venga 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 Se ha ido A ver Ya se ha ido ¿No? Se ha ido Se ha ido Sí 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 Se va Se va Se va Perfecto Bien Y venga Ya estamos otra vez aquí en la puerta Pero somos pequeños Lo malo es que somos pequeños A ver aquí A ver aquí Y a ver aquí Vale A ver Venga Continuamos 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Con cuidado Lo malo son Los otros dos Y es que encima No hay dos Es que hay más de dos Encima A ver aquí Cuidado Hay más de dos Que es el problema A ver Vale Lo he conseguido matar Vale 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 A ver Cómo lo hago Cómo lo hago Cuidado Uff Espérate que son dos Pero es que no sé bien cómo hacerlo Vale Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Y bien Vale A ver Seguimos avanzando Cuidado Vale Bien A ver Cómo subo ahí arriba En serio Cómo subo ahí arriba A ver Sí Bien A ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá No No llego No llego Jeje Vale Esto es un problema Porque no llego Tengo que saltar ahí Y luego al otro lado ¿No? Vale Bien Cuidado aquí Vale Ven para acá Ven para acá Ven para acá Vale Ahora aquí Vale Estamos bien Estamos bien Estamos haciéndolo bien Vale Vale Avanzo aquí Vale Con cuidado Con cuidado Vale Esto va a ser Cuestión Creo que A ver Sí Yo creo que Si lo cojo Y lanzo Vale Oh Párate Porque hay un problema A ver A ver A ver Venga 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 Vale Bien Vale Me quedan dos A ver Aquí Primero este Y Ahora Vale Me queda uno Vale Hay que esperar Que se destruya El bloque de arriba Para que venga para acá Vale Creo que es mejor Coger este de aquí A ver Y Vale Bien Vale Estamos aquí Cuidado Vale 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 A ver A ver A ver A ver A ver Vale Dos Cuidado Vale Voy a ver Que se venga más para acá Vale Ahí Bien Cuidado A ver Que haya aquí Vale Ni nada Vale Vamos a matar a este Vamos a matar a este A ver A ver A ver A ver A ver A ver Venga 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 Fuera Vale A ver Que más hay por aquí ¿Quién más nos encontramos aquí? Vale Vale Esto es fácil Creo que es fácil Bien Vale A ver Esto parece fácil Menos mal Menos mal Cuidado 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 Menos mal Que hicimos lo de los bloques estos A ver Y Uno más Vale 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 Seguimos 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 avanzando Seguimos avanzando Uf Quieto aquí Vale Este muerto A ver Hay que hacerlo Ahora Vale La hemos liado La hemos liado Ah bueno No puedo bajar Puedo bajar Puedo bajar Vale 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 Puedo bajar Por aquí No No En serio No 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 He hecho el salto Muy corto He hecho el salto Muy corto Vale Lo dejo por aquí Lo dejo por aquí Lo dejo por aquí Por Dios He hecho el salto Demasiado corto Y no he conseguido darle Seguro que estaba cerca del final Con todos los que he matado Seguro que ya estaba cerca del final Bueno Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Déjame like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego No